... Ley Bases, gobernadores de Juntos por el Cambio se reunirán en Buenos Aires, se reunirán este miércoles en la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de generar presión al gobierno y al Congreso para que hagan lugar a los puntos que consideran centrales para las provincias. Se trata de un grupo de 10 mandatarios del radicalismo y del PRO que mantienen una posición dialoguista con la Casa Rosada. En el primer trimestre del año la desocupación creció al 7,7% tras el impacto de la devaluación y la recesión. El desempleo llegó al 7,7% en el primer trimestre de 2024, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. A partir de las cifras se desprende que más de 1.700.000 personas sufrieron la falta de trabajo durante ese periodo. Se trata de la cifra más alta desde el tercer trimestre de 2021 durante la salida de la pandemia de coronavirus. Paraná con una marcha pidieron justicia por Brenda y perpetua para su asesino. La multisectorial de mujeres entrerrianas realizó en la tarde de este lunes una marcha desde la Plaza Primero de Mayo hasta los tribunales para exigir justicia por Brenda Albagarenga. La joven que fue asesinada por su expareja Alan Domínguez el pasado 7 de junio en la ciudad de Paraná. Dejó las llaves puestas, se bajó del auto para comprar en una despensa y se lo robaron. Un hombre fue víctima del robo de su auto en Paraná. El conductor dejó su Peugeot 207 abierto y con las llaves puestas en calle Segundo Sombra donde se bajó a comprar en una despensa. Al regresar, el rodado ya no estaba. Copa América Argentina con cambios para enfrentar a Chile. El elenco nacional se medirá ante la selección trasandina este martes a las 22 en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Scaloni evalúa entre 2 a 4 variantes donde el entrerriano Lisandro Martínez podría dejarle su lugar en la saga a Nicolás Sotamendi este lunes desde las 19 Colombia ante Paraguay y desde las 22 Brasil-Costa Rica dan inicio al grupo D. momento de comenzar con el desarrollo de la información y uno de nuestros títulos tiene que ver con Brenda Albarenga quien fue asesinada por su ex pareja hace muy poquito, el 7 de junio nada más, motivo por el cual sus familiares, amigos, personas allegadas se congregaron ante una marcha para pedir justicia. Y también pidieron prisión perpetua para el imputado, nada de juicio por jurados, es lo que dijeron sus familiares, compartimos la nota. Estamos exigiendo justicia por Brenda y también por Susana, dos femicidios que pasaron en nuestra ciudad y que creemos que es necesario avanzar en políticas integrales para prevenir y erradicar la violencia de género. No podemos seguir soportando situaciones como la de Brenda, que es una mujer que había denunciado que tenía una medida restringida y su agresor y su femicida no solamente ingresó de manera ilegal a su casa, sino que además la mató. Entonces, ¿dónde está la protección hacia las víctimas que denuncian, que tienen medidas y que la justicia no llega y el Estado llega tarde? Entonces, en ese marco es que hoy vamos a movilizar a tribunales para pedir la perpetua para el femicida, pero también para que de una vez y por todas entiendan que la violencia es un problema integral y que es necesario que efectivamente se tomen medidas para prevenir estas situaciones y para que el ni una de menos sea una realidad. Yo soy amiga de la infancia de Brenda y en este momento estoy siendo su voz y la de su hermana, que no puede hablar porque están pasando por un dolor muy grande con la pérdida de su hermana. Así que, bueno, esta movilización la realizamos junto con la familia de Brenda y vecinos que la queríamos mucho y nos dolió muchísimo esta partida así tan de repente y a manos de un femicida. Nos vamos a movilizar ahora hasta tribunales pidiendo justicia y perpetua. ¿Cómo se la recuerda Brenda? Como era ella, una persona que siempre ayudó a su prójimo, una persona alegre y que, bueno, lamentablemente hoy tenemos que salir a hacer su voz. Hoy amigos, familiares, sus hijas son parte de esta marcha. Sí, sus hijas, sus hermanas, su mamá, sus tíos, su sobrina, estamos todos acá. Bueno, junto con ustedes esta imagen pidiendo por perpetua, ¿no?, para Alan Domínguez. Pedimos perpetua para Alan Domínguez y un juicio conjurado. Otro de los temas del día tiene que ver con este hombre que dejó su auto estacionado para bajarse en un comercio, pero claro, cometió el error de dejar las llaves dentro del auto, motivo por el cual cuando salió del comercio se encontró con que el auto no estaba en el lugar. Claro, era en calle Segundo Sombra, en barrio San Agustín, en horario del mediodía, la policía actuó rápidamente y pudo recuperar el rodado, este Peugeot 207, en la costanera oeste. A alrededor de las 12 del mediodía hubo una modulación de parte de la sala de despacho del 911 donde informan el hurto de un vehículo 207 en el cual el propietario, una vez que sale de un negocio que estaba comprando, alrededor de una hora que había dejado estacionado el vehículo, se percata que no estaba el vehículo, haciendo mención de que el vehículo estaba abierto y con la llave puesta. Por ende, nos acercamos al lugar, nos interiorizamos más con el propietario del vehículo y lo llevamos a la comisaría para que radique la denuncia. Una vez contextualizado todo, emprendemos la búsqueda y bueno, empezamos a buscar los lugares que por ahí dejan vehículos abandonados y bueno, nos encontramos que el vehículo se encontraba en costanera oeste, al final, sobre un descampado, estaba el vehículo abandonado. ¿Qué manifestó el propietario del vehículo? ¿Dónde concretamente ocurrió esto? El auto lo dejó estacionado en Segundo Sombra entre Montiel y Los Eibos, a mitad de cuadra y bueno, que él ya tiene la costumbre de dejar el vehículo así, con la puerta abierta, sin traba y con la llave puesta. ¿Se registró alguna faltante del vehículo? Sí, al momento que trabajó criminalística, tomó rastro y huellas, fotografía y bueno, se contrató que faltaba una rueda de auxilio, una batería y el gato del vehículo. ¿Cómo se procedió en este sentido? ¿Se le entregó el vehículo al propietario? Sí, nos pusimos en comunicación con el fiscal doctor Abraham, el cual dispuso las pericias pertinentes sobre este hecho, que se investigue sobre las cámaras del recorrido que pudo haber hecho el vehículo y se lo entreguemos al propietario. ¿Alguien advirtió si se trataría de una o más personas de este ilícito? No, consultado a los vecinos de acá, los mismos manifestaron que vieron un vehículo pasar fuerte, pero no vieron lo ocupante. En cuanto al trayecto, ¿no?, de donde sucedió el hurto hasta donde se localizó el vehículo, ¿es una distancia bastante amplia o estamos muy cercanos a cada punto? No, estamos relativamente cerca. Es un lugar, ponerle 15 cuadras a lo sumo, no es muy lejos. Momento de recomendaciones y te voy a invitar a que ingresemos en Ciudad del Mueble, www.ciudaddelmueble.com.ar para que podamos encontrar todo lo que necesitamos para los diferentes ambientes de nuestro hogar de una forma mucho más rápida y simple. Encontra los mejores precios en las mejores marcas, colchones King Coil e Inducol, almohadas nativas y los muebles de establecimos Coni. Además, podés aprovechar cuotas fijas y envíos gratis a todo el país. www.ciudaddelmueble.com.ar o acercate a Ciudad del Mueble en Avenida Almaforte 1065, Paraná. Muchísima actividad hubo el fin de semana en toda la provincia de Entre Ríos y particularmente en Paraná, en el marco del fin de semana largo, por un lado, y justamente lo que es el aniversario, el 211 aniversario de la ciudad, por el cual hubo muchísimas actividades culturales, artísticas, con ferias de emprendedores, gastronómicas en la capital entrerriana. Y de esto habló hace un ratito nada más con nuestro medio Agustín Clavenzani, el subsecretario de Turismo y titular del ente mixto de aquí, justamente el ente mixto de turismo de la ciudad de Paraná, dando cuenta de lo que fue el resultado de la presencia de visitantes. Una ocupación, dijo, de alrededor del 80%, entre otros detalles que aquí compartimos en la nota. Hay decisión para que la ciudad esté lo más ordenada posible, en un contexto adverso, porque no todo está perfecto. El turismo acá en Paraná es, digamos, decisión política estratégica de sostenerlo, incrementarlo, porque genera fuentes de laburo, eso es lo más importante. Bueno, tuvimos dos primeras noches de las 4, con aproximadamente un 80% de ocupación hotelera, las últimas dos ya promediando el 90. No son fines de semana donde no quedan camas en la ciudad, como sucedía hace algunos meses, pero nosotros, desde el Ejecutivo, con la decisión de la Intendenta Rosario Romero, avanzamos, con la contundencia de las fuerzas vivas que integran el ente de turismo, el Consejo Asesor de Marca Ciudad, nunca detuvimos la promoción de Paraná. Tuvimos la Feria de Artesanos, Emprendedores, el Torneo Nacional de Chef, que le da prestigio y nos invita a levantar la vara en términos de gastronomía, porque el propósito ganó un restaurante Paraná, y el segundo puesto, un restaurante Victoria. Bueno, también el área de producción llevó adelante la Feria de Sabores, ese evento se hizo en el marco de la Feria de Sabores, y bueno, hubo fiestas en todos los barrios de la ciudad, hace algunas semanas, en el Parque Lineal, en San Agustín, en Bajada Grande, y aquí en el Monumento Urquiza, un escenario novedoso para nosotros, que bueno, se discutió, fue muy positivo porque no entorpece el tránsito, los ciudadanos se acercaron caminando, los turistas que estaban en los hoteles de las adyacencias también se acercaron, y mucho público joven, está bueno poder mostrar lo nuestro, lo nuestro son los sabores, son los artistas, son los paisajes, son los aromas, son este río, el Curupí también tuvo muy buena afluencia, el bus turístico en todas sus salidas llenas, el ente mixto de turismo de la ciudad, que ha sido un modelo en un destino emergente, nosotros no somos un destino de los 10 más consolidados del país, y claramente somos un destino en vías de consolidación, que ha hecho bien las cosas, que el Ejecutivo ha escuchado, y en conjunto se han podido establecer buenas políticas, como se dice de Estado, cuando tienen continuidad, atraviesan las gestiones. Y en este momento, que no es el mismo del año pasado, la Intendente apenas asume, dice, avanzo y motorizo, le doy inyección para que eso tenga más fuerza en el momento más adverso. Nueve minutos quedan para las 21 horas, ¿nosotros vamos a hacer la primera pausa? Sí, lunes frío, se vino el frío como lo adelantábamos, ya vamos a dar cuenta. Viste, no le erramos al pronóstico esta vez. No, 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 hay que darle crédito al Servicio Meteorológico, tantas veces se le cae encima porque... Claro, pero se nos enojan por ahí, nosotros decimos lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, advertimos que se venía el frío de nuevo esta semana. Nueve grados hasta ahora, la térmica, tenemos sensación térmica, en realidad nos lo dice el Servicio Meteorológico, siete grados seis décimas, humedad de 80%, viento del sur o lluvia de abril. A nueve kilómetros en la hora, jornada fresca, ya vamos con el extendido, en un rato nada más, lunes arrancando una semana normal, completa. Completita, va a ser larga, digamos, se va a sentir por ahí un poquito el peso. Mañana estaremos dando cuenta de el cumpleaños de nuestra ciudad de Paraná. 211 años de su elevación a Villa y 170 años de haber sido capital de la Confederación. Con muchísimas actividades que recién repasábamos justamente en la palabra del subsecretario de Turismo. Pausa, ¿les parece? ¿Ya venimos? Breve pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Manejar tranquilo y seguro es simple. Sabemos lo que es para vos contar con un producto de calidad y excelencia. Te conocemos y creamos soluciones a medida. Yapser Seguro Automotor. Superintendencia de Seguro de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400-3222.argentina.gov.ar. Tanques de agua rotoplas, electrodomésticos, lombí, termotanques, calefones, cocinas. También calefacción a gas, leña y eléctrica lombí, tromen y placas radiantes. Cada camino rural tiene un recorrido de esfuerzo y esperanza. Son la semilla que crece y el sol que ilumina la nueva cosecha. Por eso, destinamos el 50% de lo recaudado a través del impuesto inmobiliario rural a mejorar los caminos de la producción y la industria. Conectando trabajo, educación y salud, abrimos camino al futuro. Tus impuestos llegan donde tienen que llegar. Gobierno de Entre Ríos. Agua Fiel. La nueva saborizada de 3 litros. Para que disfrutes más a menor precio. Agua Fiel. La nueva saborizada de 3 litros. Probala. Shopping de la limpieza, artículos de limpieza, bazar, papelería, bolsas de residuos, artículos para tu pileta, todo en productos sueltos, tekergente, lavandina, cloro, jabón para ropa, líquidos para pisos y más. Venta minorista y mayorista. Somos fabricantes. Avenida Almafuerte y Soler. Farmacia Moderna en la esquina de Siempre, Peatonal y Alem. Todas las líneas en dermocosmética en el único dermacenter de la ciudad. Hacé tu pedido y lo llevamos a tu casa. Farmacia Moderna. Cuando te despertás, te duele la columna y el cuello. Es hora de cambiar el colchón. Venite a Colchonería Ramírez y te vamos a asesorar con el colchón que necesitas. El mejor precio de contado y la cuota más baja. También encontrarás sábanas, acolchados, toallas y variedad de almadas. Estamos en Avenida Ramírez, casi no goya. Este invierno es importante que cuides tu salud y la de tu familia. Revisá con un gasista matriculado los artefactos de gas. Controla que la llama de los artefactos sea azul. Mantén tus ambientes siempre ventilados, aun cuando estén calefaccionados. No uses el horno o las hornallas para calefaccionar. Encendé y apagá los braceros o las estufas afuera de tu casa. El monóxido no avisa. Gobierno de Entre Ríos. Domingo 14 de julio, octava edición de la fiesta regional del locro en Oro Verde. Te esperamos en el predio Los Tordos y Los Auses a partir de las 10 y 30 horas. Más de mil porciones del locro y una gran oferta gastronómica. Actuarán Superband Estrella, una destacada carterera artística y el cierre con amantes inocentes. Entrada libre y gratuita. Invita Municipio de Oro Verde. Invita Municipio de Oro Verde. En el año 2023, en la zona de calle Chahue, se dio a conocer la triste noticia de este hombre que golpeó ferozmente a su perro con un adoquín, motivo por el cual, como todo, tiene sus consecuencias. Y nosotros pudimos hablar con alguien capacitado para brindarnos los detalles respecto a cuál es la situación actual ante esto. Bien, y la posibilidad de que el imputado de agredir a este animal en calle Chahue y Yrigoyen puede llegar a ser prisión efectiva. Esto nos da justamente el detalle, el letrado Fernando Benito. Primero, le reventaron una botella de vidrio en la cabeza y una vez que se transforma en una especie de puñal, lo empiezan a puñalar con esa botella de vidrio. Después viene el golpe de adoquín. Mateo se salvó de milagro, en realidad porque las proteccionistas actuaron inmediatamente y lo encontraron desangrándose en Echau y Yrigoyen. Pero hay un testigo que efectivamente era una persona que estaba esperando el colectivo para ir a trabajar y vio absolutamente todo. Fue el que erradicó la denuncia en primer lugar. Luego nosotros nos presentamos ampliando la denuncia y después la ONG se presenta como querellante para poder aportar más pruebas, para poder controlar el proceso y demás. Y ahora llegamos a esta instancia, como les decía, donde nosotros vamos a pedir siete meses de prisión efectiva. Recordemos que la ley 14.346, que es la ley de protección penal de los animales, establece penas de hasta un año. Entonces son como penas muy bajas en donde vos no podés llegar a tanto a nivel procesal. Como si, por ejemplo, te pasaría con algún delito en donde atenta contra el humano. Por ejemplo, un robo calificado, un homicidio agravado. Bueno, acá lo cierto es que tenemos ciertas limitaciones, pero sí es importante porque sería la primera vez en Entre Ríos en donde un animal, es decir, una víctima no humana, llega a un juicio en donde sus representantes piden la prisión efectiva. Y hay muchas, muchas probabilidades, les cuento, de que esto efectivamente ocurra, que el imputado termine tras las rejas de forma efectiva. Y esto es importantísimo. Esto también sería otra cosa que necesita, porque por lo general los delitos que tienen penas que no superan los tres años, vos podés pedir... Los tres años no van, claro. Exacto. Vos podés pedir la suspensión y el beneficio, tal, tal, tal. Bueno, acá no. Acá por más que sean menores de tres años, las penas que correspondan va a ir por prisión efectiva. ¿Por qué? Porque esta persona ya tiene antecedentes penales. Es decir, antes del delito contra Mateo, esta persona había cometido otros delitos. Entonces habilitaría la petición de una prisión efectiva y además porque estamos trabajando en forma conjunta con la fiscalía. Títulos. Títulos. Ninguno declaró ante los fiscales búsqueda de LOAN, imputaron a los detenidos de captación con fines de trata. La fiscalía que investiga el caso de la desaparición de LOAN, Danilo Peña, imputó a cinco de los detenidos por captación de personas con fines de explotación agravado, mientras que el comisario fue imputado por encubrimiento. El cambio de calificación implica que la causa pasará este mismo lunes a la Justicia Federal. Seguridad vial. Más de 49.500 vehículos cruzaron el túnel subfluvial en el fin de semana XXL con motivo del feriado, con fines turísticos. Y conmemorativo del Día de la Bandera, el jefe del puesto caminero del túnel subfluvial del lado Paraná, Lisandro Moreira destacó la alta afluencia vehicular por el enlace vial durante este fin de semana y reveló que hubo entre 30 y 35 test positivos de alcoholemia en toda la provincia. Además, secuestraron dos vehículos robados. El próximo miércoles, Patito Sirirí, la parte que se remata es un terreno de 2.000 metros, así lo aseguró la titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Paula Armándola, con una base de unos 5 millones de pesos. El Poder Judicial de Entre Ríos llevará a remate un terreno en las barrancas del Parque Urquiza de Paraná. A 20 días de la desaparición intensifica la búsqueda de Enrique Fabiani. Se cumplen 20 días de la desaparición de Enrique Fabiani, de 74 años de edad, quien el 4 de junio salió a cazar en un campo a la zona norte del departamento de Villahuay, más precisamente en la instancia Don Antonio, y desde entonces su familia lo busca. Los operativos policiales se centran en zona donde encontraron un cartucho a 7 kilómetros, de donde se perdió lo buscan con drones y perros que rastrean restos humanos. Reinicio prometedor, Patronato ganó, gustó y goleó. El elenco rojinegro venció por 4 a 0 a Agropecuario en la fecha 20 de la primera nacional, la primera de la segunda rueda. El entrenador Diego Pozo consiguió de esta manera su primer triunfo al frente del equipo, que marcó además los primeros goles bajo su dirección técnica. Con esta victoria, Patronato salió del descenso directo y el próximo sábado visitará a Albois en Floresta. Nuestros títulos. Nuestros títulos. Hoy ya son 20 días de la búsqueda intensa de Fabián Enrique, motivo por el cual su familia está desesperada y trabaja de manera incansable para que esta persona aparezca. Justamente en relación a la ausencia de Enrique, a quien siguen buscando de manera intensa, estamos en contacto con Melisa Fabiani, hija de Enrique, para conocer los detalles de cómo sigue esta búsqueda y cómo estamos justamente a esta jornada de lunes en esta situación. Melisa, muy buenas noches. Valentina Feruglio, Maxi Busti desde el 11, te saludan. Bueno, y conocer justamente la situación en la búsqueda de tu papá Enrique. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por comunicarse conmigo. Para nosotros es de mucha ayuda porque hay momentos en donde hasta nos sentimos solos en esta búsqueda, más allá de que hay un montón de gente. Hace 20 días ya que no hay rastros de mi papá. Bien, los primeros indicios de la búsqueda dan cuenta por allí de un cartucho en un lugar, pero también en otro sitio antagónico y más lejano también había algunos indicios de esta búsqueda. ¿Cómo está la jornada de hoy si han avanzado justamente en esta búsqueda de Enrique? Mira, el cartucho no se determinó que era de mi papá y pisadas tampoco. Yo lo que siempre recalco y se lo dije al de investigación, al de criminalística, es que mi papá después de cuatro o cinco horas de estar perdido, mi papá encontró una salida, salió del monte, encontró una calle y encontró una casa y golpeó una puerta. Entonces mi papá ya no está perdido en el monte. Mi papá salió del monte y eso es lo que no están prestando atención en eso. Es que mi papá encontró una salida y encontró una casa y golpeó una puerta. Y el mismo Julio Lodi, que es ahí de Alcaraz, él dio testimonio de que lo trató muy mal, lo echó de su propiedad, él odia a los cazadores, dijo que no poseía armas y se le sacaron tres armas sin haber hecho un allanamiento, simplemente una requisa. O sea que ya partió mintiendo, diciendo que no tenía armas y le sacaron tres. Y fue la última persona que vio a mi papá. Él dijo que lo trató muy mal, que le alumbró el camino y que mi papá todavía cuando se fue le dijo disculpe señor. Y mi papá supuestamente se retira. Después de eso él llama a Vigeato, que no entendemos por qué, lo llama muy nervioso, que de hecho la declaración de la persona que recibió la llamada de Julio Lodi dijo que no se le entendía ni siquiera lo que decía, que estaba muy nervioso, muy alterado y dijo que había un cazador en su patio. Pero se contradice porque él dijo que mi papá cuando se retiró le pidió disculpas y que le pareció una buena persona. Eso fue el testimonio de Julio Lodi ante el fiscal. Y no hay rastros de mi papá. Los perros quedan en círculo, en su tranquera, los perros de la policía. Y si ustedes googlean, fíjense en qué significa cuando el perro gira en círculos. Claro, sí. Melissa, ¿cómo se trata? Sí. No, no, perdón. Bueno, consultarte cuál es la situación actual por parte de tu familia. Sabemos, por supuesto, las cámaras de León se han hablado también con distintos familiares respecto a todo esto. ¿De qué manera se continúa la búsqueda? ¿Cómo es la diaria ante esta situación? La búsqueda ya no saben más dónde buscar porque no hay rastros. Claro. Entonces, al ver rastros en el monte es porque mi papá no está en el monte. Porque de hecho se perdieron seis cadetes y se encontraron a las horas de haber estado perdidos. Se encontró un guante que habían perdido dos días antes y se encontró en el pajonal. O sea que se encuentran las cosas y los lugareños son muy hábiles en eso. Ellos ven las pisadas, ven donde pasa una persona, la tienen clara. Y todo el operativo que hay, hace 20 días nadie encontró un rastro de mi papá. Solo el rastro de los perros adentro de la tranquera del odio. Y no hay más rastros de mi papá. Hace 20 días. No hay nadie demorado. Falta todavía los testigos. Yo fui a declarar y no estuve en el lugar. El señor fiscal me llamó a declarar el primer jueves. Mi papá desapareció un martes y el jueves fui a declarar. Y hasta el día de hoy el fiscal no llamó todavía a los cuatro vigiatos que muestran las cámaras de seguridad. Solo fueron dos. Jefe y subjefe. Y los otros dos todavía no fueron a declarar. Y fui a declarar yo que ni siquiera estuve en el lugar. Es vergonzoso. Es vergonzoso que no tengamos una respuesta. Mi papá lo vio una persona. Afirma haberlo tratado mal y afirma no tener armas. Le encuentran armas. Los perros pierden la huella ahí. Y hay una cámara que detecta cuatro vigiatos a la hora que dicen que estaba mi papá del odio. ¿Qué pasó con mi papá? ¿Qué presumís, Melisa, con todos estos indicios que estás repasando con nosotros aquí muy amablemente? ¿Qué pudo haber sucedido? Yo dejo que los lugareños hablen. Y si uno va al caer, escuchás el miedo de ellos. Y escuchás quién es Julio Lodi. Y escuchás que yo no abarco a toda la policía en esto. De hecho, mi papá fue policía. Y él honraba mucho a la policía. La honraba mucho. Pero creo que también no tenemos que ser ciegos a esto. Yo siempre digo, en cualquier profesión siempre hay muchos excelentes y siempre hay uno que no lo es. En la política hay muchos excelentes, pero siempre hay uno que no lo es. Y así en todos los servicios y en todas las profesiones. Tenemos que sacarnos la careta y ver realmente qué pasó. Yo no voy a meter a todos en la misma bolsa. Pero hay seis, contando a la mujer de Julio Lodi, cuatro vigiatos que vieron a mi papá. ¿Cómo piensan seguir en este reclamo, este pedido de justicia, obviamente, mientras avanza la investigación? Que lo difundan, por favor, que no se olviden de mi papá. Eso es lo único que pido porque la justicia es lenta y lo sabemos y necesitamos que si hay una esperanza de que mi papá esté tirado, agonizando por ahí, no quiero perderla. Y quiero que lo encuentren, que no se pare la búsqueda, pero que hagan hablar a los que lo vieron, que los hagan hablar. Entonces, eso, que se difunda, que no se olviden y que sigamos buscando, pero que le pidamos a las personas que vieron a mi papá que hablen. Melisa, muchas gracias por tu tiempo con el ONCE. Gracias por esta comunicación. Vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Melisa Fabiani, hija de Enrique, hace 20 días desapareció con un grupo de cazadores allí en la zona de Villaguay y La Paz, en la estancia Don Antonio. 20 días han pasado, bueno, el testimonio de su hija. Nosotros vamos a seguir ocupándonos de este caso por ahora sin esclarecer y continúa la búsqueda de Enrique. Momento de cambiar de tema. Te voy a invitar a que tomemos contacto con Estela Díaz de Vivar, que se encuentra en la vieja usina, donde se está desarrollando un ensayo en este momento. Estela, el aire es tuyo. Te vemos y te escuchamos. Así es, muchísimas gracias. Con estos 9 grados que marca el celular, 15 parejas, coraje, se han dado cita aquí en el Centro Cultural La Vieja Usina para bailar, para danzar el 2x4. Juan Carlos Tati Colombo, un éxito. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Estelita? Hola, otra vez haciendo difusión de esto. Bueno, son los talleres de tango que se dan los días lunes y los martes de folclore que son dependientes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Este año estamos acá en la vieja usina con mucha gente, la verdad, que participa. Y ahora agarraste medio al principio porque después sigue viniendo gente. ¿A qué hora? Hasta las 22 horas, ¿sí? Se hace la clase primero y después se practican los pasos que se van enseñando, ¿sí? Es libre y gratuito para toda la comunidad. Acá pueden venir solos, cómodos, en pareja, cuando quieran. La única que tienen que tener ganas de bailar. Lo demás después me encargo yo. ¿17 años haciendo este trajín, esta continuidad de brindar lo que sabe hacer, Tati? Hace 17 años que se presentó este proyecto en la universidad. Y bueno, hasta ahora, ininterrumpidos, gracias a Dios, tiene mucha convocatoria, tanto el de tango como el de folclore los martes. Bueno, lo dejamos liberado porque la gente quiere saber al detalle el arte que usted sabe enseñar. Muchísimas gracias, Tati. No, gracias a vos, Terita, por estar siempre con nosotros, siempre acompañándome a través de los años. Canal 11 siempre me apoyó, siempre estuvo conmigo en todos los eventos que uno hace. Y bueno, aclararle que el taller de tango es los lunes a las 20 y 30 horas, comenzamos aquí, y los martes a las 20 y 30 horas también el taller de folclore. Muy bien, a bailar entonces, muchas gracias. Bueno, así la invitación, nos vamos con imágenes de gente que sabe bailar a pesar del frío, pero miren, estas parejas corajes que no tienen ningún, ningún reparo en salir de la comodidad de la casa y venir a bailar tango. Extraordinaria propuesta. Adelante. Gracias, Estela, por toda la información. Un placer poder ver lo que está pasando en este momento a la vieja usina. Continuamos con recomendaciones en Noticias a la Noche por el 11. En este caso los voy a invitar a Merlín Cotillón. Allí van a encontrar los combos de repostería a precios inigualables, además, premezclas de bizcochuelos, brownies, budín y cupcakes, una amplia variedad en moldes de aluminio y silicona, chocolates de excelente calidad, dulce de leche, confites, figuras de azúcar y mucho más. En Merlín Cotillón encontrás, ya lo sabés, todo en disfraces y accesorios patrios, abierto en horario corrido, desde las 8 y media de la mañana hasta la hora 20. Te podés llevar todo en tres cuotas sin interés. Merlín Cotillón, el mejor precio de plaza en Avenida Ramírez, 1867. Y ahora seguimos con más información, en este caso, para dar cuenta de la agenda del gobernador Rogelio Frigerio, que en la jornada de hoy mantuvo una reunión de gabinete ampliado en la ciudad de La Roque, donde estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani, el intendente de la localidad de La Roque, Francisco Benedetti, y los legisladores de Juntos por el Cambio. Por un lado, el diputado nacional Atilio Benedetti y el senador nacional, Alfredo de Ángeles. Primera visita como gobernador, después de muchas visitas que tuvimos en el pasado, pero esta obviamente cobra otra significación en esta idea que tenemos nosotros de gobernar en el territorio, de generar confianza y vínculos entre los gabinetes municipales y el gabinete provincial. Así creemos que se mejora la gestión. Y bueno, qué bueno que, habiéndose cumplido esos seis meses, hoy podamos estar acá tratando de solucionar problemas concretos y también de adaptarnos a una realidad bastante disruptiva a nivel nacional. Nos ha tocado en estos seis meses también asumir muchas responsabilidades que antes estaban en manos del gobierno nacional. Y así son las cosas. Tenemos que trabajar juntos en el plan de obras que ya reiniciamos, el plan de bacheos, el plan de vivienda, el tema de infraestructura escolar y hospitalaria. Bueno, obviamente eso requiere de recursos, requiere también en muchos casos de financiamiento y por eso yo estoy tan metido hasta de manera personal en la búsqueda de financiamiento bilateral, multilateral, de cooperación internacional. El fin de esta reunión es, son varios, ¿no? Primero generar mayor confianza y conocimiento de los dos equipos, me parece que eso es obvio que va a redundar en una gestión más ágil y eficiente. Y después, ya que estamos, plantear algunos temas concretos que son los que ustedes definen como prioridades. Y si ustedes los definen como prioridades, mi equipo los va a definir también como prioridades. Porque ustedes son los que saben qué es lo que los vecinos necesitan porque están todo el día conviviendo con ellos. Así que en estos momentos donde no hay plata, la gestión, la eficiencia y la eficacia en la gestión es mucho más relevante que en cualquier otra oportunidad. Porque tenemos que sacarle agua a las piedras. Tenemos que ver cómo hacemos con pocos recursos para dar respuesta Este miércoles está estipulado que se realice el remate de los terrenos lindantes al Patito Sirirí. Ha generado una gran movilización todo esto por parte de los distintos ciudadanos paranaenses. Nosotros dialogamos con la titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Paula Armándola, quien decía que estos terrenos siempre fueron privados. Se trata de aproximadamente 2.000 metros. Les compartimos los detalles y todo lo que tiene que ver con precisamente lo que nos indicaba respecto a que en algún momento y siempre fueron privados. La verdad es que, bueno, es algo que ha movilizado a la ciudadanía en general. El trasfondo legal es justamente, hay un estudio de título, esto siempre ha sido privado, tiene un estudio de 120 años para atrás. Desde un principio se cumplió con todas las exigencias municipales, se cumplió con toda la normativa y todo dentro de la ley para comprarlo. De hecho, los servicios están pagados por los privados que eran dueños de esta tierra. O sea, el asfalto, la cloaca, la luz, todo lo que se ve. Y por ahí el error de los privados ha sido dejarlo abierto, ¿no? Dejarlo que se pueda utilizar y poder compartirlo. Creo que como ciudadanía está mal que juzguemos a quien comparte o deja utilizar algo que es suyo y que paga impuestos por eso y que lo mantiene y todo. Pero, bueno, son cosas que pasan y que se dan y está bueno esto de poder salir y explicarle a la gente que esto es privado, que está comprado con todas las de la ley y que los servicios que hoy están aprovechando y utilizando ahí han sido financiados y bancados por los privados y que están todas las ordenanzas firmadas por los mismos, a veces los mismos funcionarios que hoy dicen desconocer que eso ha sido así. Fue un condominio cuando se compró. O sea, había dos apellidos, por así decirlo, que eran dueños de eso. Mi mamá y mi papá por una parte y por otra parte era Guillermo Pintos. Ese condominio ya se dividió. La parte que se remata es un terreno de 2.000 metros de la esquina, lo que sería enfrente al viejo parador, esa curvita que son 2.000 metros. Eso está en remate y eso pertenece a Guillermo Pintos por no haber pagado los impuestos. Eso entra en remate justamente por no pagar impuestos porque es privado, no porque alguna vez fue público o alguna cosa de esas. ¿Se concreta el miércoles? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que pasaría después? Se concreta el miércoles, entiendo que está abierto para que la gente se pueda inscribir para comprarlo y participar del remate. Y después eso pasaría a ser dominio del que lo compre y el que lo adquiera en ese proceso totalmente legal y abierto y transparente. Abrimos ventana para ver cuáles son las condiciones del clima. Temperatura actual 8 grados 8 décimas. La temperatura actual son las 5 esquinas, es lo que estamos viendo en este momento. Una humedad del 81%. Viento sur a 13 kilómetros por hora. Y escuchamos a Rodrigo de fondo. ¿El día más argentino? Muchas fechas para recordar. En este 24 de junio, bueno, cumpleaños de Lionel Messi, de Juan Román Riquelme, de el chueco de Balcarce, de Juan Manuel Fangio. El Duqui, también cumpleaños hoy. Y hay más, hay muchas efemérides para el día de hoy. En el caso de Rodrigo, el trágico accidente que sufrió hace 24 años esa madrugada, donde también viajaba Fernando Olmedo, uno de los hijos del negro, el recordado humorista Rosarino Alberto Olmedo. Y también el fallecimiento de Carlos Gardel, nuestro emblema tanguero en 1935. Hay un cumpleaños muy importante en la jornada de hoy también. ¿Cuál? ¿Me lo salté? Sí, ahí te lo están cantando. Bueno, pero lo que lo dije primero, el de Messi. Messi, Riquelme, el Duqui, Fangio. Ahí va. Por supuesto. Pero bueno, quería escuchar un poco de Rodrigo, ¿te parece? ¿Te gusta, Rodrigo? Pero me encanta, para ir a la pausa. Cuarteto. Esa música, por favor. Himno del cuarteto. Con esto nos vamos a una pausa, ¿ya venimos? Subila, subila, subila. Cuando me pongo loco, mira qué ironía, querida, él no te entrega nada. En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada. Y mira qué ironía, querida, él no te entrega nada. En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama. El único que te ama, que te espera, hasta que vuelves, con la boca reciente y cara de amar y no te acabe. Mira qué ironía, querida, él no te entrega nada. En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada. Y mira qué ironía, querida, él no te entrega nada. En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama. Y ya no puedo más. Esta banda. Acua, elementos de limpieza. Ventas por mayor y menor, con reparto a toda la ciudad. Atención personalizada para instituciones escolares. Atendemos empresas y también el hogar. Acua, elementos de limpieza. Acua, tu mejor opción. Este año la industria de las telecomunicaciones se encuentra en Paraná. Capacitaciones y posición comercial con lo último de equipamiento para estudios de radio o TV. Y soluciones para proveedores de cable e internet. Te esperamos el 26 y 27 de junio en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Acreditaciones sin cargo en encuentrosregionales.com En A Todo Color Pinturerías, este mes ahorrá y deja tu casa como nueva. Hasta 30% de descuento y 12 cuotas sin interés en todos los productos. Acercate a nuestras sucursales y encontrá lo que necesitas en pintura para hogar. Grandes obras y línea automotor. A Todo Color Pinturerías. En Aldea Brasilera, parrilla comedor y heladería San Remo. Picadas, pastas, carnes asadas y el mejor helado artesanal. Sábados y domingos, desde el mediodía, horario corrido. Hacé tu reserva, San Remo. Clínica de animales de compañía Doctor Álvaro Fernández. Cirugía, estudios cardiológicos, ecografía, radiología y farmacia. Horario de 9 a 18 horas. Alimentos balanceados y accesorios. Alem 945 Paraná. Baterías Bater. Ultra rendimiento. Potencia extra. Fabricadas para durar. Avenida Almafuerte 309. Teléfono 434-1290. Es hora de cambiar. La batería es Bater. Fabricadas en Entre Ríos. Ecoaislación Paraná. La aislación térmica y acústica más potente del mercado. Aprovecha tu aguinaldo y ahorrate hasta un 40% en el consumo de tu factura de luz y gas. Visítanos en Belisario Roldán 2653 a Pasos de Salove. Instituto Musical Raúl Varelli. Nueva dirección. Calle Monteagudo 1863. Barrio Cuarteles. Llegó a Paraná el rey del cable. Sí, todo el material es eléctrico e iluminación a tu alcance. Tenemos el mejor precio en cables. Consultanos. Mejoramos cualquier presupuesto. El rey del cable. Avenida Almafuerte 408. Escapes 23. Caños de escape originales y deportivos. Venta y colocación. Curvado de caños. Caños flexibles y mallados. Colas cromadas. Múltiples y equipos especiales. Escapes 23. Churrarín 23. Paraná. Desde ahora, estamos en Blasparera 394. Siriría Aventura. Todo el equipamiento e indumentaria outdoor. Las mejores marcas para deportes gáuticos y pesca deportiva. Siriría Aventura. Nueva dirección. Blasparera 394. Casi esquina Francia. Para informarse, los entrerrianos eligen uno. Uno. Innovación a diario. ¿Necesitas ayuda? Tarot. Unión de parejas. Destraves. Cura de casas y de campos. Angeología. Holística en general. Marta Martínez Ferreira. Yo te puedo ayudar. Consulta. Una nueva mueblería en Paraná. Fascino Muebles. Encontrá ese mueble que hará la diferencia en tus ambientes. Amplio salón exposición con entrega inmediata. Descuentos pago contado. Exclusividad y diseño. Fascino Muebles. Avenida Almafuerte 3811. Transclusiva. Nacional de la Vista. ¡Gracias por ver el video! Tiago, el saludo para vos en esta jornada y para la escribana, por supuesto. Vamos a conocer el resultado de la tómbola nocturna de la Lotería de Entre Ríos. Con nosotros se encuentra la escribana Roxana Langui, que nos va a confirmar el primer lugar de ubicación. Buenas noches, escribana. ¿Cómo le va? Hola, Tiago. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Valentina, confirmo que el primer premio de la tómbola nocturna corresponde al número 0-375-0375. Muy buenas noches y hasta un próximo sorteo. Muchas gracias. Igualmente, escribana. Muy amable. Continuamos con los 20 de Pizarra. Segundo premio corresponde para el 2.412. Tercer lugar de ubicación, 7.739. Cuarto premio, 8.557. Quinto, 6.669. Sexto premio, 1.524. Séptimo lugar de ubicación, 2.504. Octavo premio, 1.813. Noveno, 3.896. Décimo, 2.954. Décimo primero, 9.890. Décimo segundo, 6.658. Décimo tercero, 3.412. Décimo cuarto, 6.045. Décimo quinto, 7.911. Décimo sexto, 5.704. Décimo séptimo, 7.266. Décimo octavo, 5.735. Décimo noveno, 8.763. Dígésimo y último lugar de ubicación, corresponde para el 8.876. Reiteramos a la cabeza en la tómbola nocturna de la Lotería de Entre Ríos, corresponde para el 0.375. 0.375. 0.375. 0.375. 0.375. 0.375. Seguimos con más información y volvemos a nuestros móviles, en este caso el que encabeza, Estela Díaz de Vivar. Respecto de un hecho de inseguridad, a un trabajador le robaron su moto y queremos conocer los detalles en los que aconteció justamente este robo. Por eso, Estela, ¿cómo estás? Buenas noches. Queremos saber de qué manera se suscitaron los hechos en este robo al trabajador. Buenas noches. ¿Quién acaba de salir de la parroquia Santo Domingo Sabio en búsqueda, en busca de su moto? ¿Y qué es lo que ha pasado, señor? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Estamos aquí en la parroquia, como decimos, Santo Domingo Sabio y llama la atención la cantidad de patrulla y la novedad tan triste y lamentable tiene que ver con... Bueno, salí de misa y me encuentro con que no estaba la moto estacionada donde yo la había dejado. ¿Qué características tiene ya para ganarle al tiempo? Una Honda Storm color gris, patente 215, G, Z, Y y bueno. ¿125 cilindradas? Una 125, Honda Storm 125. Señor, ¿usted quiere dar el celular suyo, su nombre y apellido? No, simplemente no, ya está, ya pasó. ¿Usted pertenece y participa de la renovación carismática y salía de una celebración seguramente? Sí, hoy como todos los lunes se hace el grupo de oración, así que vine y... Como se terminó, ahora ya no íbamos y me encuentro con él, no estaba la moto. Pero bueno, ya está, ya pasó. Señor, bueno, ¿está acompañado para ir ahora a realizar la denuncia? Sí, ya estábamos con la policía acá y no íbamos a hacer la denuncia. ¿En qué comisaría? La verdad que no sé a qué comisaría responde esto. ¿La primera vez que le pasa a esto? Sí, la primera vez que me pasa. Lamentable, pero bueno. ¿Qué nombre es? Ramón. Ramón López. Ramón Luis López, mi nombre. Señor, bueno, vemos que estás recibiendo mucha ayuda de camaradas del movimiento. Sí, no, no, los hermanos acá a full están colaborando en todo lo que ellos pueden y bueno. Ya está, vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Esperemos encontrarla, ¿no? ¿Es herramienta de trabajo, Ramón? Justamente herramienta de trabajo. ¿Cambia todo ahora? Sí, mi rutina cambia rotundamente el 100%. ¿Dónde trabaja, qué realiza usted? Yo trabajo en un edificio, se ha encargado un edificio y bueno. Vivo acá en la avenida Sani y Parima hasta allá. Mi trabajo queda en el centro. Es indignante, señor. Son varios kilómetros que tendría que caminar hasta volver a la rutina normal. ¿La familia ya está enterada? No, todavía nadie sabe nada. Esto acaba de pasar. Me encontré con esto. ¿Hay otra moto que no sufrió el mismo destino? Por suelto, gracias a Dios. ¿Usted la ata con la...? Bueno, esta vez no estaba tal con la linga, pero como estábamos acá nomás prácticamente y siempre la dejé así, así que no... Pero bueno. ¿Nunca usó la linga? Nunca. ¿Cuántos años ya con esta moto? Del 2010 que la tengo. ¿Del color, decía? El color gris. Bueno. Un gris plateado. El Dios vivo que vive también en esta parroquia tiene que hacer el milagro. Lo mejor para usted. Desde ya, muchísimas gracias. Ramón López, entonces, brindando este detalle respecto de este robo, pero es indignante lo que está pasando, que roben la herramienta de trabajo y de traslado de una persona que viene a brindar minutos para adorar a Jesús a Eucaristía, integrante de la Renovación Carismática Católica, Parroquia Santo Domingo Osario. Atención. No estacione su moto sin antes colocarle la linga. Indignante. Adelante. Por supuesto, Estela, allí en calle Miguel David al 100, un sector de la ciudad donde hay muchísimo tráfico, muchísima gente transitando por las veredas también. Bueno, este hecho se ha dado. Vamos a ver cómo se suceden los hechos y si puede dar justamente este trabajador con su moto que ha sido sustraída. Muchas gracias, Estela. Hasta luego. Y continuamos con más información para dar cuenta de un tema que ha trascendido las fronteras, el caso del pequeño Loan de 5 años que ya lleva 11 días desaparecido. En los primeros días se presumía que se había perdido en un campo cuando fue a buscar naranjas. Bueno, el avance de la investigación hizo que esto cambie rápidamente de carátula y haya otros indicios que alienten la posibilidad de que esté involucrado en trata de personas. Por eso estamos en contacto con Silvina Calveira, coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas. Gracias por la relación que puede llegar a tener justamente el caso de Loan. Buenas noches, Valentina Feruglio, Maxi Busti, la saludan. Silvina, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches a ustedes y bueno, muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo están siguiendo este caso en particular? Bueno, la reseña que hacía en principio parecía que se había perdido el niño, finalmente la cuestión avanza ahora en materia investigativa hacia otros involucrados en una cuestión de trata de personas, por lo cual por allí también se lo está buscando en Paraguay. ¿De qué manera se acciona ante casos similares? Sí, en realidad, bueno, estamos frente a un alerta Sofía y también una alerta amarilla de Interpol a nivel internacional para también trabajar con los pasos de frontera. La provincia también está trabajando a disposición en los pasos interprovinciales, en lo que tiene que referencia a los controles. Y también se ha integrado una mesa de trabajo a nivel nacional que, bueno, está integrada por la PROTEC, los ministerios nacionales, el Consejo Federal contra la Trata, el Comité, y también hemos tenido más comunicación con ellos, también como expertos y experiencias en la provincia de Entre Ríos en este trabajo que se viene desarrollando. Bueno, lamentablemente, lamentablemente, como bien hacen referencia, ya han transcurrido 11 días, se lo busca siempre, obviamente, con vida, se ha perdido mucho tiempo, quizás porque acá el tiempo es fundamental desde el primer minuto de su desaparición, donde se hace un pedido de su desaparición, donde se hace un pedido de su desaparición, obviamente, o una denuncia por desaparición, y a partir de allí allanar todos los caminos necesarios frente a la presunción. No se puede descartar más allá que hoy también esté caratulado como la captación, porque el delito de trata tiene fases, ¿no? En este caso estamos hablando de la primera fase, que es el ofrecimiento y la captación, con un fin que es la explotación. Ahora, ante la falta de claridad del hecho, también falta cuál fue el fin para esa explotación, ¿no? La finalidad, que en eso, bueno, reducción de la servidumbre, trabajo forzoso, comercialización de materiales que tiene que ver con el abuso sexual contra la infancia, llamado pornografía, ventas de tejidos y órganos, que son las formas y modalidades. Yo creo que ahora, con la presencia de la justicia federal, con un expertise diferente y preparado, tanto también con las fuerzas de seguridad federales, las próximas horas seguramente serán cruciales para localizar la luz. Silvina, consultarte si, lamentablemente, ha habido ya otros casos similares en los que se haya logrado dar con el paradero, del niño o niña al cual se llevan, al cual raptan, teniendo en cuenta el paso de los días, ¿no? Sí, cuando pasan, transcurren tantos días en cualquier hecho vinculado a delitos contra la integridad sexual, incluso cuestiones vinculadas a violencia, también acá hay un contexto en corriente, un contexto social, un contexto familiar, político, que es todo un entorno, aloan donde, bueno, hay detenidos que son funcionarios, comisarios, bueno, el delito de la trata es un delito complejo y que existen muchas veces complicidades. Entonces, en este marco de las complicidades también es necesario llevar una cuestión que aclare este circuito, ¿no?, donde estaba Loan y que incluso yo estaba, también estuvimos hablando hoy a nivel nacional con alguien que integran la mesa y está esto, ¿no?, de que todavía no está clara cuál fue, cuál es la finalidad, porque por eso no se puede descartar tampoco en este delito complejo, que va de la mano del narcotráfico también, de la mano de la corrupción, de la mano de delitos conexos y complejos, no se puede descartar ninguna hipótesis hasta que no se tenga cuál fue la finalidad, porque también se hablaba de venta ilegal para los confines adoptivos, pero no es un niño que tenga una edad para esa, y que no, en todo caso, se constituiría también en otro delito que tiene que ver con su identidad también. Entonces, hay que también ser prudente un poco los medios nacionales también en este sentido, porque estamos frente a un niño y evitar todo tipo de re-victimización también. Por supuesto. Silvina, la iba a consultar porque dentro de esta trama de desaparición de Loan, Entre Ríos aparece en un punto cuando en Gualeguaychú se habló por allí la posibilidad de que haya estado el niño, después fue desmentido, ¿ustedes tuvieron un contacto en el marco de esta situación que se dio a los días justamente de la desaparición de Loan? Sí, en este sí supimos de esa situación a través del CIFEBU, que es el Sistema Federal de Búsquedas a nivel nacional, que somos enlace gubernamental del Consejo y la División de Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos y que se investigó, no se llegó a tener certeza de que fuera un dato preciso sobre el tema. Por supuesto. Bueno, le preguntaba porque justamente se dio y rápidamente se desmintió, pero bueno, justo tocó la provincia de Entre Ríos e involucró esta situación que preocupa. Bueno, y lo señalaba usted, esto del pasaje del tiempo que por allí va en detrimento de las posibilidades de encontrar rápido o saber qué fue lo que realmente ha sucedido con el pequeño Loan. Sí, el tiempo es fundamental ante estas situaciones, el no perder el tiempo, porque incluso los propios protocolos de búsqueda de personas hablan de las tres primeras horas de búsqueda de la persona, que son fundamentales porque se la busca con vida, se presume que está privada de su libertad y que puede ser víctima de un delito. Entonces, en ese contexto se inician las búsquedas de personas. Y en estas situaciones se ha demorado mucho y también, obviamente, 11 días es un tiempo ya demasiado que implica el riesgo, ¿no? De hecho, ya también hay una alerta amarilla de lo que es Interpol, Policía Internacional, para trabajar con... están trabajando con los pasos de frontera. Y bueno, nuestra provincia, los controles policiales, incluso el propio Ministro de Seguridad estuvo en el paso cerrito con Gendarmería y Policía de Entre Ríos, llevando adelante este tipo de controles. Silvina, y en el marco de responsabilidades, teniendo en cuenta que, bueno, el gobernador de Corrientes, por dar una de las declaraciones, dijo que ya en la provincia de Corrientes no se encuentra el niño, lo ratificaba. ¿A quién hay que apuntar? ¿A las fuerzas de seguridad? ¿A cómo se ha manejado la investigación? ¿A la justicia? Sí, acá, obviamente, que nadie se puede mirar para otro lado, ¿no? Hay una investigación de por medio que la llevó adelante, obviamente, que los fiscales y los jueces confían en las fuerzas de seguridad que están a cargo de la investigación. En este caso se produjo justamente la detección de un comisario que estaba en el propio operativo y acá de llevar adelante las tareas de campo, de terreno, que por suerte, de alguna manera, se pudo identificar en cuanto a que estaba involucrado, presuntamente involucrado, ¿no? Porque si no, estaríamos también mirando otra historia. No estaríamos frente hoy a la intervención de lo que es la justicia federal, que nosotros apelamos, se trabaja a nivel nacional con la PROTEX, que la Procuraduría Contratrata de Personas, que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación, con profesionales especializados en la materia, así que en este sentido apelamos a que en esto de no descartar ninguna hipótesis en el marco del delito, poder dar con el paradero de loa. Silvina, muchísimas gracias por la posibilidad de dialogar. Quedamos en contacto, por supuesto, para ver cómo continúa todo esto y de qué forma podemos seguir mostrando todo lo que está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, que tengamos las noches. Hasta luego. Buenas noches. Silvina Calveira, coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas. Seis imputados, ninguno ha declarado por el momento ante los fiscales. Así está la situación a 11 días de la desaparición del pequeño Logan de 5 años. Y ahora sí vamos a ir a Yelditondo, 5 esquinas, donde vas a encontrar el mejor combustible, pero por supuesto la mejor ubicación de la ciudad de Paraná. Además, tienen tiendas Select, Shellbox, App y todas las tarjetas para que abones según tu comodidad. Por si te falta algo, también están abiertos las 24 horas del día. En Yelditondo, 5 esquinas, encontrar la mejor ubicación y el mejor combustible. Y lo decíamos, sí, hace un ratito nada más, estábamos hablando de él, de Lío Messi, 37 años, el 24 de junio de 1987, nació en Rosario, el astrofutbolístico que consiguió consagrarse con la selección argentina en el Mundial de Qatar en 2022 y que hoy, con todos sus compañeros, celebró. Además, su cumpleaños número 37 subió una foto a su cuenta de Instagram donde agradeció todos los saludos por su aniversario número 37. Además, hay que dar cuenta de esto que estamos viendo, que es el banderazo que se llevó a cabo en Nueva York a horas de lo que será la presentación de Argentina, que jugará mañana a la hora 22 en New Jersey, ante Chile por la segunda fecha del Grupo A, donde, ya sabemos, debutó con triunfo. Pero Messi agradeció, muchas gracias por todos los saludos y felicitaciones. Otro año que coincide mi cumple festejando con la selección, dijo el Rosarino, así que festejando un poco más y seguimos preparándonos para nuestro próximo partido. Abrazos es lo que puso en su cuenta de Instagram, Lionel Messi, el capitán de la selección argentina, cuyo agradecimiento fue respondido de inmediato, como pasa casi siempre, por varios de esa bandita. Los compañeros de la selección destacaron, entre ellos, el Dibu Martínez y Rodrigo de Pol. Feliz cumple, hermano. Que la vida te siga regalando todo lo que merecés. Le escribió el mediocampista de Atlético de Madrid, mientras que el Dibu fue más simple. Dijo, feliz cumple, Capi, es lo que comentó en la foto subida por Messi en Instagram. Y allí vemos también imágenes del banderazo de la selección argentina. Muchísima gente en Nueva York. Coparon en Times Square. Pero sí, estaba, estaba como hicieron en Atlanta, previo al debut de esta Copa América 2024, que luego fue triunfo con Canadá. Esperemos que suceda lo mismo. Otro banderazo y mañana contra Chile poder celebrar. 10 de la noche mañana, pero bueno, queríamos dar cuenta del cumpleaños del capitán y del banderazo argentino en la previa del cotejo por la segunda fecha de la Copa América para la selección de Lionel Scaloni, la escaloneta. Momento de hacer nuestra pausa, pero antes dejame agradecerle a lo de Juli, ubicados en calle Santa Fe 522 BIS, de aquí de la ciudad de Paraná. Un MAM espectacular, cancherazo, bien tiro alto, color negro. Una blusita bien estampada, elastizada. Animal Print. Animal Print. Bien elastizada y un chaleco de cocuero cancherísimo para arrancar esta semana larga, este lunes con tuti y bien arriba con la ropa. ¿A dónde me dijiste que es? Lo de Juli, en calle Santa Fe 522 BIS. Y ahora sí, vamos a transitar hacia una nueva pausa. Dale. ¿Parece? Breve pausa. Ya venimos con más. Hace vibrar tus sentidos y viví tus espacios con la mejor calidad. Luxury Muebles. Tendencias y funcionalidad en muebles a tu medida. Luxury Muebles. Hernandarias 2244. Paraná. Suavidad Plus. Fábrica de goma espuma. Colchones, somiars y almohadas en todas las medidas y densidades. También medidas especiales. Blocks de goma espuma o cortes a medida. Suavidad Plus. Venta de espuma por mayor y menor, solo en fábrica. Roque Science 4825 Parque Industrial. Venta al público de colchones y almohadas en Gualeguaychú 473 Paraná. Estamos trabajando para tener más policías en toda la provincia. Porque es lo mejor para prevenir la inseguridad, el delito y el narcotráfico. Para lograrlo, sumaremos más efectivos, sacándolos de las tareas de escritorio para asignarlos a vigilancia y patrullaje. Con más policía en las calles, hay menos espacio para el crimen. Nuestra policía, más cerca. Gobierno de Entre Ríos. En Wendy Distribuciones se encontra todo en insumos para uñas, pestañas, peluquería, maquillaje y depilación. Visítanos en Gualeguaychú 152 y Peatonal 1171. Por una legislatura transparente y activa que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. Festejemos juntos el cumple de la ciudad en el Festival Ciudad de Historias. Este sábado 22 de junio, desde las 12 horas, en la zona del Monumento al General Urquiza. Con las actuaciones de Lara del Río, Cuero al Viento, Urban Style. Foodtracks y puestos gastronómicos. Y el gran cierre con el SAR. Acceso libre y gratuito. Invitan Empatur y Municipalidad de Paraná. Manejar tranquilo y seguro es simple. Sabemos lo que es para vos contar con un producto de calidad y excelencia. Te conocemos y creamos soluciones a medida. Yapser Seguro Automotor 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 ¡Gracias! Últimos minutos de este informativo y no vamos a continuar nosotros, sino que lo va a hacer Estela Díaz de Vivar. Por supuesto, porque como todo lunes, la Asamblea Vecinalista Ciudadana se reúne, allí en Barrio Santa Lucía, a un par de cuadras donde hace un ratito estaba Estela dando cuenta de este robo en la parroquia Santo Domingo Sabio. En este caso, queremos conocer los temas que han llevado adelante los ciudadanos en la Asamblea. ¿Cómo estás? Estela, te vemos, te escuchamos. Queremos conocer el detalle. Bueno, acalorada Asamblea la de hoy, ciudadana vecinalista, porque se avecina justamente el remate de los 2.000 metros que están en Dante Salpatito Sirirí. Y aquí estamos con el abogado. ¿Qué mejor que él nos puede explicar acerca de la ley de expropiación? Doctor Alejandro Vecic, asesor, ¿cómo le va? Buenas noches para usted. Buenas noches. Porque buenas las explicaciones que, disculpenos, ¿no? Que estaba brindando para esclarecer acerca de cómo va a ser este remate. Sí, porque poco se conoce la realidad sobre lo que es realmente un proceso de expropiación. Entonces, en principio esto se había sacado un remate por una deuda en un juzgado. Se había declarado un señor Pintos que era el cotitular de una parte y de la otra parte el titular era Armándola. Bueno, Armándola inicia un juicio de reclamo de pesos a Pintos y termina esto en un remate judicial. Ese remate judicial implicaba el hecho de que él iba a adquirir él con este remate, si se presentaba en la subasta, la totalidad del terreno. La municipalidad, viendo esta situación y a pedido de los vecinos, para evitar que esto después termine haciéndose un loteo con construcciones que... Se hablaba de eso. Se hablaba de eso. En realidad es un negocio inmobiliario, digamos, ¿no? Que no es que estamos en contra de que la gente haga negocio inmobiliario, pero no en terrenos como esto, en el medio del Parque Urquiza, ¿no? Y por valores que son prácticamente irrisorios. Entonces, en principio la municipalidad, se presentaron los representantes de la municipalidad, en ese momento los concejales, y se comprometieron a declarar el primer paso en camino a una expropiación, que es la declaración de utilidad pública. Si para poder acceder a una expropiación, el municipio debe declarar en una sesión la utilidad pública. Esto se hizo, se hizo la ordenanza y se declaró como utilidad pública. Entonces, ahora pasó a la segunda etapa, ¿no? Que es una ley de expropiación que es de competencia provincial. Es la provincia quien va a tener que expropiar estos terrenos. ¿Sí? Con una ley de expropiación la cual determina la forma, el modo y el valor de esos terrenos. Y lo expropiaría. ¿Y qué va a pasar el miércoles entonces? Bueno, está en este proceso de declaración de utilidad pública, ahora ya pasó con proyecto para expropiación, pero bueno, Armándola en varios medios ha salido a decir que él va a seguir adelante con la subasta. O sea, si él consigue el dinero que se necesita, ¿qué pasa con la expropiación? El problema de esto es esto, ¿no? Es que ahora va a ir una ley de expropiación, esta ley de expropiación, él puede seguir adelante con la subasta si él quiere, ¿sí? De cualquier manera va a ser difícil que encuentre oferentes serios que paguen por esto el valor que corresponde. Porque imagínate vos que si vos te vas a comprar un terreno que te dicen que probablemente después lo expropien, no lo vas a querer comprar. O sea, entonces los valores van a ser menores. ¿Se puede apelar, doctor, la ley de expropiación llegando hasta la corte? Sí, se puede intentar la ley de expropiación, es decir, ¿qué quiere decir esto? Salvo que Armándola tenga la seguridad de que la ley de expropiación no va a salir. Entonces estoy comprando algo muy barato que después no va a salir la expropiación, entonces voy a quedar siendo el único propietario de esos lotes. Es bastante complejo y es bastante complejo explicar porque hay información muy cruzada, muy contradictoria. Entonces yo trato de alguna manera de explicar cómo es el proceso para que la gente vea de un lado y del otro cuáles son las especulaciones que hay con esto. Si Armando la compra esto en una subasta pública, lo va a comprar seguramente muy barato, ¿sí? Ahora corre el riesgo de que después se declare la expropiación. ¿Y en ese caso es la provincia la que compra? Y en ese caso es la provincia la que compra y al valor que la provincia establece. ¿La municipalidad no puede comprar? No, la municipalidad no es propia, la municipalidad declara utilidad pública. Pero la compra es a través de una ley provincial, con lo cual debe ser sancionada por los diputados y senadores provinciales. ¿Conoce algún caso de apelación de expropiación? No, no, porque por lo general la mayoría de las... Yo personalmente no he actuado en ninguno, pero por lo general las leyes de expropiación, si la declaración de utilidad pública está bien hecha, generalmente son favorables. Aquí lo que se pescula es que como el dinero escasea bastante, la provincia después no quiera comprometerse porque no tiene el dinero para comprar esto. ¿Y ahí qué pasaría? Y bueno, si declara la expropiación debe comprarlo, ¿sí? Y debe pagar el valor que la misma ley de expropiación estableció. Hay una comisión de tasación de la provincia que es la que va más o menos a determinar con su perspectiva el valor de los terrenos, ¿no? ¿Va a ir usted al remate el miércoles? No, a mí en realidad no me interesa comprar ahí, yo vivo muy cerquita. ¿Simplemente a título de asesor de la Asamblea Ciudadana tan interesado? El remate es digital, creo que es a través de la computadora, no es un remate como los que... El remate en tribunal, el segundo piso. Con el martillito y todo esto, ¿no? En realidad es un remate virtual. Lo cual también, como te digo, es un riesgo porque si vos compras realmente barato y después la ley de expropiación no sale, compraste terrenos que son realmente fantásticos, en un lugar increíble de la ciudad, por muy poca plata. Pero también corres el riesgo de que la ley de expropiación salga. Y si sale la ley de expropiación, esos terrenos que compraste te los van a pagar también 2 pesos. Entonces, es un tiro y afloje y hay especulaciones de un lado y del otro. Más allá de que, no te olvides que, como la frutillita del postre, es dejarle claro a la gente que una vez que se compra un bien por una subasta pública, debe ser aprobado judicialmente. Por lo tanto, hay que ver que después también está el riesgo de que esa subasta sea aprobada judicialmente. ¿Y qué plazo tiene el Estado provincial para pagar? No, una vez la sanción de la ley, la misma ley establece el plazo para el pago efectivo del valor, ¿no? ¿Y qué pasa si no paga? No, no, no. El Estado, en lo general, si el Estado aprobó este pago, es porque ya, de alguna manera, ustedes imagínense que las compras públicas no son como las compras privadas. Uno cuando compra algo desde el Estado, debe justificar y debe meter ese gasto en un presupuesto, ¿no? Muchísimas gracias por estas explicaciones. Espero que te haya quedado claro. Es bastante difícil de explicar. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, brindándonos estas explicaciones oportunísimas, Alejandro Besic, aquí en la Asamblea Ciudadana Vecinarista. Muchísimas gracias por todas estas explicaciones a él y a ustedes por los minutos brindados, Valentina y Maxi. Dios mediante, será. Hasta mañana. Hasta mañana, Estela. Muchas gracias. Gracias, Estela. Un tema que ha generado mucha connotación. Veremos qué sucede el miércoles, que ya adelantaron que se iba a estar rematando. Bueno, nosotros ya con esto empezamos a transitar la despedida. Así es. Rápidamente contamos cuáles van a ser las condiciones para mañana, según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. Mañana martes tenemos 3 grados de mínima y una máxima de 13 grados. Probabilidad de lluvias aisladas que se podrían estar dando en el transcurso de la noche, de un 10 a un 40%, nada más. El miércoles, 4 grados de mínima, 15 grados de máxima y va a estar parcialmente nublado durante toda la jornada. Lo adelantamos, se vino el frío y vino para quedarse. Por supuesto, estamos en invierno. Así debe ser. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.